En el año 2001, casi en todas las comunidades no existían escuelas. Por eso es que tuve que caminar, esforzar para poder estudiar y culminar mi primaria. Si tengo que hablar a nivel pedagógico, siento que he podido aprender muchísimo de ellos. Nosotros no debemos dejar nuestra lengua originaria a un lado, sino debemos tener presente la lengua originaria para que tanto los indígenas y no indígenas nos podamos relacionar ambos. Después de que termine mi carrera, me gustaría irme a las comunidades donde yo vengo, enseñarles todo lo que he aprendido y así mejorar a la sociedad y a la nueva generación de mi cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!